Esto se llama Solamente la Puntita Solamente la Puntita Solamente la Puntita Yo tengo una Puntita La luna a la matita Bonita guillatina Mírala como se mueve Yo tengo una Puntita La fruta a la patita Bonita guillatina Mírala como se mueve Se mueve para adelante Se mueve para atrás Se queda quieta Se queda quieta Se queda quieta Se queda quieta Un poquito para adelante Un poquito para adelante Un poquito para atrás Un poquito para adentro Un poquito para afuera Un poquito para adentro Un poquito para afuera ¡Dimente y saca ¡pum! ¡Uy! ¡Uy! ¡La boca, la boca! ¡La boca, la boca! ¡Así los deditos, así los deditos! ¡La boca, la puntina! ¡La puntina! ¡Uy! 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 Solamente la puntita, solamente la puntita Yo tengo una puntita, la punta y la patita Mirala como se mueve Yo tengo una puntita, la punta y la patita Bonito brillacita, mirala como se mueve Se mueve pa' delante, se mueve pa' atrás Nunca se queda aquí, se queda aquí a la otra Se mueve pa' delante, se mueve para atrás Nunca se queda aquí, la gente se va a gustar Un poquito pa' delante, un poquito pa' atrás Un poquito pa' delante, un poquito pa' atrás Un poquito pa' adentro, un poquito pa' afuera ¡Vete y saca! ¡Vete y saca!